Tranquilo aquí trabajando para poder siempre estar mejorando y llegar con las ganas, ya incorporarme a la selección para ver lo que Quintero quiere. A su río a Santa Cruz esta madrugada, Marcelo Martín habló del buen momento que pasa en el fútbol brasileño. La verdad que sí, estoy bien, estoy con 10 goles en el campeonato y estoy muy feliz, estoy ayudando a Bremio, esperemos que podamos conseguir nuestro objetivo que es la Copa de Brasil. Martín no estará en el partido ante Chile, pero confía en que tendrá un buen reemplazante. Yo creo que hay jugadores a altura, Ricardo Pedrera, Andaveri, que pueden hacer un gran partido y que están trabajando muy bien desde hace mucho tiempo, van a tener esa oportunidad y tienen que aprovecharla. Marcelo es optimista en que la verde sumará los 6 puntos que tienen disputa, para de esa manera nuevamente meterse en pelea por un cupo al Mundial de Brasil 2014. Nosotros tenemos que ganar los dos partidos, es de vida o muerte, si queremos seguir en esta eliminatoria con el sueño que todos queremos. El matador pasará esta noche a la paz y mañana estará bajo las órdenes de Gustavo Quinteros. Pensar en lo que nosotros podemos hacer, en cómo podemos jugar letácticamente a ellos, y yo creo que ese es el mejor pensamiento.